Mira, pues, la parejita, antes de la pandemia, claro, porque ahora está un poquito más complicado esto de ir a la casa de tu novia, estaban los dos en casa de la novia y estaban en el sofá, no vean, con un magreo allí, los dos, allí, vamos, estaban los dos, claro, no vean, metiéndose hasta Sardo en el móvil, allí la madre, allí, uh, uh, venga, un magreo muy gordo, y esto que suena la puerta, abre la puerta y es la madre de la niña, ¿no? Entonces abrió la puerta, claro, al escuchar la puerta, pues, se pusieron allí como, se recompusieron como pudieron y se quedaron en el sofá y así, y entra la madre y dice, bueno, pues, no sé, hombre, Paco, estás tú aquí con mi niña, ¿no? Sí, señora, ¿qué tal? Ay, qué veis, mira, qué hora es, son las piedras, no sé, ya te va a quedar a cenar, ¿no? Bueno, venga, claro, vale, y mira, total, lo primero que saca la mujer va a cenar y pone unas croquetas allí en la mesa y le dice, Paco, prueba, prueba una croquetita. Y hace pacotín, coge la croqueta, le pega el bocado, y dice, hombre, doña Gertrudis, qué buena, le han salido las croquetas de bacalao, y dice, Gertrudis, cógela con la otra mano, cabrón. De pollo, de pollo. Se me ha calado, mío, lío de puta. Si era de pollo.